Petro y Milet hacen las paces después de un duro enfrentamiento que derivó en una crisis diplomática. Los presidentes de Colombia y Argentina acuerdan superar sus diferencias después de fuertes descalificaciones mutuas. Columna de Juan Diego Quezada para El País de España. La animadversión entre los personajes tan distintos como Gustavo Petro y Javier Milet resulta más que evidente. Petro dijo durante la campaña argentina que la victoria de Milet traería la barbarie a ese país y apoyó sin disimulo a Sergio Massa, un peronista con el que tiene más afinidad ideológica. El mismo día que ganó Milet, el presidente de Colombia no fue muy diplomático y en vez de felicitarlo, aseguró que era el advenimiento de la extrema derecha. El nuevo presidente de Argentina tampoco ha perdido oportunidad en este tiempo de arremeter contra Petro en un lenguaje violento y provocador. La última vez en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para CNN, que se ha emitido este domingo, lo llamó asesino terrorista. Se vinieron días de tensión diplomática al extremo de que la Cancillería colombiana anunció miércoles la expulsión de un grupo de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá. Era el primer gesto serio de lo que parecía que iba a derivar en una escalada de represalias mutuas, pero tanto Petro como Milet han puesto en el freno este domingo y han anunciado una etapa de reconciliación. La expulsión de los diplomáticos argentinos ha quedado en suspenso, de hecho que ni siquiera se menciona en el comunicado que han hecho públicos los cancilleres de ambos países. Colombia ha acordado enviar de vuelta a Buenos Aires al embajador Camilo Romero y aceptar las credenciales del nuevo representante argentino en Bogotá propuesto por Milet. Esta paz, firmada bajo el incluo de un domingo de resurrección, también incluye una visita a Colombia de la canciller argentina Diana Mondino. Mondino, en estos casi cuatro meses de gobierno, ha tenido que gestionar los insultos de su presidente, a Petro, pero también a los presidentes de dos gigantes latinoamericanos, como Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrado. De las invectivas del economista libertario no se ha librado ni Diego Armando Maradona, del que dijo que era inferior que Pelé en 2016. El compromiso de Petro y de Milet de mantener buenas relaciones parece firme, pero resulta difícil asegurar que los enfrentamientos no se van a volver a repetir. El presidente colombiano reacciona de manera impulsiva en redes sociales a la actualidad y sobre todo a lo que considera injusto. La gente que le rodea le ha sugerido tímidamente que a la hora de opinar de ciertos temas se necesitaría una mayor reflexión. Sin embargo, las posiciones del gobierno sobre cualquier asunto las marca la cuenta de X de Petro. Los ministros sencillamente le siguen el paso. La prudencia tampoco es la mayor de las virtudes de Milet, que practica un tono incendiario que le dio popularidad en la campaña electoral, pero que se convierte ahora en crisis diplomáticas. El vínculo entre Argentina y Colombia, pese a sumar dos siglos de relaciones diplomáticas, nunca ha sido particularmente cercano. No solo porque están en extremos opuestos de Sudamérica, sino por decisiones diplomáticas, como cuando el país andino se actuó de apoyar a Buenos Aires en la guerra de las Malvinas. Pero ninguno ha llegado al nivel de tensión actual, con el anuncio del gobierno de Petro de que expulsará a diplomáticos de Argentina. La acusación es particularmente fuerte en Colombia porque toca al sensible punto del conflicto armado y la búsqueda de la paz. Petro fue miembro de la guerrilla del M-19, un grupo de tendencia más socialdemócrata que comunista, que firmó un acuerdo de paz hace más de 30 años. El M-19 mantuvo en su decisión de dejar las armas y convertirse en un partido político pese al pronto asesinato de su líder y entonces candidato presidencial, Carlos Pizarro León Gómez, en abril de 1990. El grupo yaciendo partido fue una de las fuerzas fundamentales en la redacción de la Constitución de 1991, reconocida como un gran avance en apertura democrática y derechos sociales. Llamar a Petro asesino cuando él ni siquiera fue nunca un verdadero hombre de armas dentro de la guerrilla sino más bien un activista, desconoce todo ese camino de reconciliación nacional que ha impulsado durante toda su vida política. Esa infamia toca un nervio sencillo del presidente, Miley conoce esa tecla y no sabemos cuándo volverá a pulsarla.